¿Puedo hacer una valoración del partido? Bueno, la verdad es que una victoria muy importante porque es un campo complicado. Yo creo que nos ha costado muchísimo, sobre todo el segundo cuarto, donde ellos han jugado un poquito más liberados, donde han podido tener más acierto, donde han sido más fuertes en el rebote. Y el tercer cuarto, que han salido con esa misma idea y hasta que nosotros no hemos sido capaces de igualar ese nivel físico de contactos, igualar el rebote, que yo creo que ahí en el final del tercer cuarto y el cuarto cuarto hemos dominado el rebote, y creo que ha sido clave para poder salir a jugar a campo abierto y luego castigar situaciones donde creíamos que podíamos hacer daño con pick and roll y creo que ha sido la mayor clave para sacar el partido de hoy. ¿En el tercer cuarto ellos se han ido de 12 y 15 puntos y el rey ha podido acercarnos? Sí, no solamente acercarnos, sino ponernos por delante. Yo creo que eso ha sido, moralmente ha sido un golpe para ellos, porque veían que el partido lo tenían ya y para nosotros ha sido todo lo contrario, el efecto ha sido todo lo contrario. Hemos pasado de estar con la cabeza abajo a seguir creyendo y es lo que tenemos que hacer, ¿no? No parar nunca, un partido dura 40 minutos y no hay que bajar nunca los brazos, ¿no? Y en esto pues tengo que felicitar a mi equipo porque no es la primera vez que lo hace y hoy tiene mucho valor por la pista que es. ¿Qué te pareció esta última canasta, a falta de ser juntitos, parecía doble? Bueno, para nada, no comparto esa situación, yo creo que ha habido una penetración vertical como es Isaac, hemos encontrado esa situación y no comparto para nada que haya sido doble, sino creo que es una penetración dura como hay miles en cada partido. Bueno, la liga está muy igualada, cualquiera te puede ganar, cualquiera te puede sorprender, ¿no? Sí, sí, correcto. Estamos encontrando una liga que está siendo muy igualada, que está siendo muy exigente, que yo creo que, bueno, pues si comparamos un poco a la temporada anterior, vemos que cualquier equipo es capaz de dar una sorpresa o ganar un partido que se le antoja difícil y estamos viendo la igualdad que hay, ¿no? Entonces, esto va a ser muy largo y, bueno, acabamos de empezar todos, pero ya se van viendo, bueno, pues pequeñas diferencias que… Y esto son dinámicas, ¿no? Entonces hay que aprovechar, cuando tienes una buena dinámica, aprovecharla y alargarla lo máximo posible. ¡Gracias!